Clasificación para las Leonas que el sábado Miguel les toca a Holanda. Con ese gol de Noel Barrio Nuevo, se iniciaba la cuenta al minuto 13 de la etapa inicial. Empataba Shiboma a los 9 del segundo tiempo. La especialista en córner corto empataba y después de esta gran acción de Maca Rodríguez y el sablazo de revés, cruzado con altura increíble, Delfina Merino se ponía 2 a 1 parcial. Un minuto después empataba China con este gol de Tang, pero iba a llegar el definitivo 3 a 2. Con buena jugada, rebote, despeje del arquero Charo Lucchetti apoyada sobre su pie derecho, con mano recortada, sella el 3 a 2 de las Leonas, sí, ese abrazo, ese pase de gol, el pase de clasificación y felicidad, sonrisas extremas de las Leonas.